Dormirse en la cama, darse grisar en tu alma, ratoncito en el club, no elóica, club, club, club. Con pa'o' mele! Ratoncito le gusta danza cuando estudio en la escuela. La pajarita se puede botir cuando visita a su abuela, si necesita una amiga. Debe hablar un ratoncito, si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves, todos, todos. Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves, HOTY HOTS! HOTY HOTS! HOTY HOTS! HOTY HOTS! HOTY HOTS! HOTY HOTS! Gracias.